¡Suscríbete! Yo lo intento. Pues estoy con dos amigas, Maraya Casado y Julia Casado, que tienen una empresa de decoración de interiores, de interiorismo, y ellas vienen hoy a ver productos, novedades, porque siempre son personas que les gusta conocer y, bueno, pues con una inquietud por saber y por hacer las cosas bien, que es para lo que estamos aquí. Muy bien, vamos a preguntarles cómo se llama la empresa, que creo que es de reciente creación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Maraya, socia fundadora junto con Julia de Pimar Casa. Hemos venido con Teresa porque nadie mejor que ella para asesorarnos en las nuevas cosas punteras, última tecnología, y encantadas de estar aquí y saber cuáles son los productos que podemos aplicar a nuestra nueva empresa de reciente creación. ¿Qué opinión nos merece Big Matlillo también a vosotras? Bueno, pues estupendo. No puedo decir más que una persona como Teresa no puede ser más trabajadora y mejor resolutiva en cualquier tipo de problemas. O sea que mejor que ella no conozco a nadie. Muchas gracias. ¿Habéis visto algo interesante en el Big Mat Day de momento? Pues acabamos de llegar y entonces ya Teresa nos estaba un poco empezando a decir todos los productos, todas las novedades. Y bueno, en principio lo vemos muy interesante porque en esta, digamos, exposición, pues tenemos todo lo que de las muchísimas cosas que se necesita en una reforma integral. Y que para nosotros es muy importante tener un interlocutor único que nos pueda solucionar todos los múltiples problemas que se nos presentan. Oye, recordadnos la dirección que nos la hemos dicho de vuestra empresa. Estamos en Madrid, se llama Pimar Casa Sociedad Limitada. Estamos en Madrid y cualquier cosa que necesitéis, ahí estamos para asesoraros y hacer todo lo posible para conseguir esa casa de sus sueños. Perfecto. Y Teresa, pues aparte de muy bien acompañada, Big Mat Lillo, lo que decimos, una referencia y siempre estáis en Big Mat Day. Cuéntame, cuéntame alguna novedad que tengáis en Big Mat Lillo. Bueno, pues en Big Mat Lillo, la nueva tienda que aperturamos en Ciudad Real, que cada día se va posicionando más en el mercado de Ciudad Real y siempre apostando por nuevos productos. Y bueno, sobre todo apoyando mucho siempre al profesional para que consiga que se haga construcción de calidad. Que creo que es el objetivo en general de los que somos profesionales y no buscamos el intrusismo en el sector, sino que apostamos por gente cualificada, productos de calidad y obras de calidad. Pues un mensaje claro, un mensaje muy interesante y sobre todo, ya te digo, estás como perfecta anfitriona, la guía ideal para contar también un poco cómo es el Big Mat Day y vamos, un auténtico clásico y una referencia en el sector. Gracias a las tres. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.